Música Esperando el ultimo pick del equipo de Navi Que les falta, mid laner, algo bueno contra el DK OD, esta baneado, se lo saca de ultima opcion Que es Akasha, la Quiro Pain No es un matchup muy comodo, pero tampoco malo Para el DK, se merme un poquito De lo util que es el Charos trae con esa regeneracion Extra que le da El trabajo Trabajo, posiblemente para ir sobre Pykat Cuidado, 4 caras de Nafar, le voy de cualquier momento Se regenera, telekinesis para atrás Pykat en la boca del lobo, un par de golpes más Va a terminar Cayeto, mira lo peo y te muere Y el first load, a mano te gusta, a mano son esto Y no solamente eso, el doble kill porque Viver También termina Cayeto y el 2 a 0 para ultima Flower Goblin, así que no hay mayor problema para el Van a encontrarse con Viver, ya están fritos, déjate llevar No hay crippling field, pero no va a ser necesario Comienza el daño, cuidado, es porque llegan las caras de Nafar El Deter que aparece para intentar salvar a Viver A duras penas luego la realidad, Yerak se compromete Espor también van a tolerar castigar la telekinesis para atrás Mientras tanto Pykat buscando el ángulo No, mejor decidió seguir palmeando el crippling field que llega Yerak pone presión, 2, 3, 4, no sé cuántas caras En la partida encima, pero es un doble kill para Espor Y este ritmo de Bar Rider va a tener una daga Relativa, bueno, bastante rápida Mejor dicho, mil de oro en la bolsa Mientras tanto la línea de medio Dendy a punto de caer en el agro de la torre Ahora se da la vuelta con Tremendos, Tuna y Shadows 3 Y va a terminar cayendo No, el Dual Breath Y el Deka se va a regenerar debido al Dragon's Blood El daño, sí es letal al final de cuentas Pero ahí Dendy como que no hubo la intensidad A duras penas llega, pero llega Y en 6 a 7 se marca bastante pareja la partida En lo que va de estos casi 10 minutos Pero el de Aerocopter le falta no mucho realmente para la suya Así que a ver qué logra sacar de esto el equipo de Navi Siguen avanzando de manera o sea en territorio del enemigo Viver lidera la carga, cuidadoso, se revela el smoke Ana posiblemente lo vea el Hushu que termina llegando Pero es el de Kako, Mekabee la tendría que prender ahora mismo No, la telequinesis lo clava al piso El Shalogre que llega Ana se puede dar la vuelta para intentar comenzar a golpear Mientras tanto Espor desde un ángulo seguro Ana quiere alganchar el Shrine y lo acaba de lograr Y la pelea ya no es por el del cooldown Que llega el Flaming Lazo por atrás para atrapar a alguien Y mientras tanto ¿Quién va a terminar caiendo? El Clover, no me siento el chivo expiratorio El Wiz con el Jules Scepter Llega el Rocket Barones también Sonneko va a terminar cayendo Y es una pelea catastrófica para Navi Forzando la BKB de 10 segundos con 0 efectividad Al menos no quemó el Sonic Wave No hubo oportunidad No sé si te fijaste ahí Pero el Lazo lo usó no es solo la ilusión El Barra E fue solo la teamfight Es muy extraño Se creyó la ilusión Era la Queen of Pets Y se precipitó Pero bueno Igualmente esto es un Rosan Dattie Para ellos Así que no están muy descontentos con esto No creo que haya sido sorpresa para atacarme Pero si lo han conseguido El Thor Warlord ¡El mejor objetivo! Ya has tuneado A ver si podemos con PyKat Viene el Ayo, la ayuda Y se eche la que tiene manos con los cogs Y PyKat Creo que va a caer a manos de Ana Los cogs que dividen a los dos equipos Y no era ideal Porque al final pierda su carry Un segundo stun Encuentra a Bilber Y el pobre Rubik Va a caer también El hookshot No lo diga No se fue el topo Tranquilamente con un TP Muy bueno Pero el Ayo también caerá A más de Ana Stoker Al final OG consigue tres skills Bueno, una importantísima Sobre Warlord El resto Son su force Que tampoco está mal matarlo Y ahí está Una pelea clave En este punto de inflexión En el cual pues Ya llegaron Ni los ítems Para el equipo de OG Mucho mejor aún Con esta pelea Ahora sí Es hora de terminar la labor Y abrirse de barracas En la línea de medio Poniéndose con una ventaja Sustancial Se mueven a la parte de abajo Ana comienza a castigar La estructura tier 3 Debería comprometer El Brawl Warlord Un buyback Si es que lo tiene Que lo dudo mucho La fortificación Que llega la Queen of Pain Sola para intentar Defender esto Y no Esto ya al parecer Se va a acabar La Queen of Pain Tiene ya el Orkin Malevolans A ver si con esto Logra intentar hacer algo Ana está imbatible Con la cantidad de ítems Que se maneja Sinceramente El troll regresa a la vida El extra de armadura Baikal intenta Las hachas fueran Los Cogs van a llegar La BKB que llega Notel comienza a golpear El Coglar que termina Conectado inmediatamente El Rocket Flair También que aparece Por atrás El Flaming Lazo Que llega para controlar A la Queen of Pain Posiblemente Dendy en la boca del lobo La BKB es prendida Baikal se da la vuelta Para intentar golpear Pero no le va a dar mucho Que digamos El que termina cayendo Es Lever El siguiente va a terminar Siendo quien es el troll No me digas La Queen of Pain termina cayendo Soneko es el siguiente Y ya lo escucho Ya lo puede cantar El equipo de Navi Esto está perdido A ser Va Una completa dominación De Navi Creo que Navi no tuvo Nada que hacer No solo el draft Sino que también Le contrastaron bien En cuanto a las jugadas Así que bueno Es una gran partida Aparte de OG Y se recuperan bien De estos últimos días A ver si pueden Demostrarse ante algo Que no sea solo Navi ¿No? Porque pueden ganar Meillos Pero si no pueden ganar Otros torneos No es malo Las pantallas Que es el juego Número 2 Entre OG Y el equipo de Navi Así es Todo así Todo rapidísimo OSG Se ha vuelto A esta Viajando También pues Para participar No Están viajando De nuevo a Europa Para un bootcamp Para los siguientes Para su bootcamp Del TEI Eso es lo bueno El apoyo que tienen Los brasileños Les da Les permite esto O sea Tienen el TEI Hablando de Sfor Cuidado ya Está muerto Sfor Está muertísimo ¿Y a dónde vas? ¿Por qué haces? ¿Qué esperas de esto? ¿Qué quieres de la vida? Sfor Reflexiona Logra sobrevivir Mira este Rolling Ball Del Boulder Es más perfecto Por parte de Gerard El Snowball Que va a llegar A continuación Para salvar De Soneco Pero no lo va a lograr El Keurig Que llega Decapitando Sfor Y Lider puede ser El siguiente Lo controlan Y Sfor Viene con ganas Arráncale la cabeza De un Sfor Dale Y ahí está Doble kill A manos de Gustav Magnus Sfor Sfor Y lo que pareció David sabe que está en peligro, pero el Endyme está muy de cerca, cuidado con ese Blackheart, Geomagnetic Grift que llega, también tenemos el Magnetize, Zoneiko muy de cerca, el Endyme está listo para posiblemente contragolpear esto, Rolling Boulders va conectar sobre varios, Zoneiko dice yo no quiero saber nada, se retira y Dendy posiblemente sea la victima, el Reverse por alto y solo para atrapar al Nerd Spirit, llega el Midnight Pulse, Shallow Graves go inmediatamente, el Sunstrike perfectamente bien colocado, alas de la mide a Dendy, le dice el Chip y lo termina matando con el Sunstrike, perfectamente bien colocado, Berserker Skull sobre 2, el Kyurem Blade decapitando a Sport, a un héroe más en el intercambio, sale mejor parado, OG de nuevo, llega Notel por si acaso, se retira por ahora también ahí el Enigma, así que otra victoria para la escuadra verde. Sigue avanzando, Sport, Smog en la parte superior, Zoneiko ya lo vieron, Yeddax, Pycat se retira, TP, la Maiden también, Rune de Double Damage en mano, pero ahí oculta nada más, no respira el Sunstrike, ya la vieron, como lo supo, la Crystal Maiden está frita, mire este daño, como está ahí decapitada a manos de Sport. Ojo, Ron Limboulder, oh, mira la patadita, perfecta, mira el Sunstrike, oh, bellísimo, exquisito, perfectamente bien ejecutado, y Ana sigue entregando, llega también el Snowball, aparece cuidado para intentar salvar, el Iceball que llega también, Sport le pone presión, aparece el Freezing Field y termina cayendo a manos de Ana, otra patadita por parte del Stun de Geras y su Erdospir y el EMP Force, si acaso, y sin mana no hay nada, boom, mega kill para el Sport, que bien ejecutado, la patada directita, le dijo, toma, toma, te lo pateo y tú le gritas en la cara, toma, papi, uh, y se lo mandó, que perfectamente bien ejecutado, y luego el Sunstrike, todo cayó así, en su preciso lugar. Está haciendo demasiado realmente con el posicionamiento de Sword Spirit, está... Vamos a ver mientras tanto, cómo va el Axe, Blamey, y está jalando la tensión, y ahí viene el equipo de Navi, con intentos de utilizar su primer combo de skills, note, ya los vio, Reverse Polarity, inmediatamente aparece, cuidado con el Enigma y el Black Hole, lo van a clavar al piso, el Snowball que termina llegando, el Sunstrike va a ser colocado, perfectamente bien colocado, y también para liquidar el Cure and Blade, para desesinar a Dendy, y el Axe, una vez más, sobre General, el Entagal en Close, no termina llegando, y ese Enigma jamás va a colocar el Black Hole, la Crystal Media en busca del TP, no lo va a lograr, el Bersega resulta, mira, llegando, decapita a la decapita a la Esmort, ¡Bum! Doble kill para Gustav Magnusson, haciendo de esto un 2 por nada, sin intercambio, victoria para el equipo de OG. Guida lo pega a la torre, el Spirit Bear, se compromete, esperando la siguiente oleada de Cribs, y los I-Charts haciendo bien difícil la labor, el Sunstrike no termina conectando, cuidado con el Axe y la iniciación, llega el Freezing Field, también llega el Ice Wall, ha sido imposible, paga inmediatamente la BKB, y ahora sí que llega el Reverse Polarity, pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese Enigma? ¿Dónde está el Black Hole? Y pueden tres del equipo de OG, posiblemente más, en busca de Soneiko, vamos a ver, Notel, se retira también Gerax, a Notel, ya lo vieron, el Enigma lo va a encontrar, ojo, General sigue avanzando, aún tiene el Black Hole, Soneiko lo va a ver, Notel no tiene cómo escapar de esto realmente, la Daga en 4, en 3, en 2, le evitan por ahora, no va a lograr saltar, Gerax en busca del ángulo, el Spirit Bear que sigue molestando, Walrus Bush y todo el odio del mundo para el pobre Spirit Bear, y al menos un poco de respiro luego del buen Reverse Polarity de Dendy a favor de nadie. Un encuentro excepcional. Yo ya estoy, yo no veía, llegaba ese Enigma realmente, yo vi el buen Reverse Polarity, yo ya estaba, ¿dónde está ese Enigma para concretar? Al menos sí, la DKB también tuvo mucho que ver en manos del Troll, no tuvieron realmente cómo lidiar con él, entonces sí, pudo golpear como quiso. Vamos a ver a Notel en la línea de medio, mire esa patada, cómo está, a qué torre le estás pegando, el Frost in Seal también recibiendo castillo, cuidado. Inmediatamente, Sfor, Versailles Skull, está buscando, Battlehanger que llega, se mete al Pid de Roshan y termina llegando el Battlehanger y eso del Troll War, o del Snowball que termina llegando, Dendy que salta, no tiene el Reverse Polarity, cuidado con esto, Enigma, y al Black Hole, que llega, solamente para atrapa uno, pero es suficiente, no, son dos los que quedan atrapados, por fin vimos un Black Hole, Sfor va a ser la siguiente víctima, nada que hacer, pierde dos el equipo de OG, y Navin buscando buscar la contra, intenta buscar el combat, cuidado, Fly va a ser el siguiente y el Troll no te suelta. Tres menos para el equipo de OG, a la que llega, cuidado con el Tornado, conecta solamente sobre el Enigma y un par, ojo, el EMP termina llegando, Meteoró también van a encontrarlo y el EMP de Fili Blast, adiós, termina siendo la víctima el Toss. Bueno, se lo toma con calma el equipo de OG, realmente no hay necesidad de forzar la situación, tienes una ventaja sustancial en la partida, y lo indica el Network, claro está. Van a intentar buscar el segundo, si no me equivoco, Roshan de la partida, y con esto ya a sellar el encuentro. Cuidado, cuidado, el Reymouth Polar, y te agarra Raymond de MedioMundo, inmediatamente el Black Hole, son uno, son dos, son tres los que gustan, el Colo que ya logra, pero son futiles segundos de vida, perfecto por parte de nadie, no se lo esperaba, OG, como que muy cómodos, no vamos a tomar el Roshan, no, 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 como que sí, y se la comieron toda la nom 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 nom, así que, NAVI, una nueva pelea a su favor, y que peleita que acaban de tomar, Invoquer muerto, Lontroid muerto, ¿pueden contragolpear? Esta es la pregunta, y aquí vienen de mano de Troll Waller, y desde el combo que estaba esperando ejecutar el equipo de NAVI, no te puedo creer como OG no se lo huele antes, y comienza el asiento sobre la tier 2 en la línea de Medio, nada que hacer. La fortificación que llega, le están dando el tiempo, 30 segundos para el Lontroid, 42, 43 para el Invoquer, sigue trabajando el Eye of Scuddy, que ya llegó en manos de Pygad y su Troll Waller. Tremenda contra el equipo de NAVI, tercera pelea que toman de esta manera, se cumple, se está intentando cumplir al menos esa condición que les comenté hace un rato nuevamente, el Skuddy, el Axe posiblemente termina cayendo, el Minaj Pulsky aparece también, y esto es todo. Llega también el Charlotte Gray, por si acaso para salvar, pero Pygad sigue trabajando detrás de las filas enemigas, el Free City que termina llegando, y es Ford termina cayendo, la tierra atrás de la línea de Medio se cae, y donde está el equipo de OG, les van a tumbar un C de Barracas, y aquí viene la Coma, por parte del equipo de NAVI, no sé si lo logren, no creo que lo hagan, pero vamos a ver si lo terminan haciendo, el Geo Magnetic Grim, el Stuka termina conectando Pygad con la BKB, pero el Spirit lo termina agarrando, es Ford inmediatamente, Versace Skull, Kilo y medio, en cualquier momento lo van a decapitar, Pygad se come el queso, y puede seguir trabajando, más atrás, cuidado, le respira el Sunstrike, conecta, como les digo, la Maiden siempre queda cerca del Sunstrike, tornado que llega ahí en Pino, hay BKB, y esto puede ser todo para Pygad, se planta, quiere seguir golpeando, vale sobre Plagg, cuidado los pros del Cloth, a lo clava del piso también con el tag en el Cloth, y Fierry Black termina cayendo el Troll, nada que hacer, todo fue un sueño, todo fue una ilusión, pero al menos se van por alto, posiblemente, porque aquí viene el contragolpe, ojo que el Axe se ha comprado, todo hay que tener eso en consideración, 20 segundos por el Black Hole, Dendy está vivo, está el Reverse Polarity, y tiene la ventaja de Roshan, yo me pregunto, ¿por qué no tenía el Roshan el Troll? Se perfila Dendy, buscando el ángulo, farmeando lo que puede, tiene que tener mucho cuidado con su posicionamiento, el invoque lo encuentra, tornado EMP, quiere forzar la daga, no lo va a lograr, le quema una buena porción del mana, sigue buscando, tiene la daga, cuidado, Dendy, en busca del ángulo, pero OG no va a quedar, no va a darlo de manera tan sencilla, Dendy salta, coloca el Reverse Polarity, y atrapa, ¿dónde está el Black Hole? ¿dónde está el Enigma? ¿dónde está el Enigma? Y el Black Hole que termina llegando, pero lo frena en seco, no, no lo pueden hacer, pierden solamente al Air de Spirit, puede seguir trabajando el invoque, el que llega al Diffin y Blast Meteor, también que termina conectando, se da la vuelta para acá, comienza a trabajar, van a clavar al piso, son cuatro caídos en el equipo de Nafi, y es otra partida, otra pelea que se va a favor de ellos, no te lo crees, el único sobreviviente a la masacre, es el Dazol, nuevamente, perfectamente, bien ejecutado, cortesía de Dalen y Chute Tendi, con ese Reverse Polarity, habilitando una vez más al Enigma, y solamente falta una pelea, miren ese Network, de 11.000 ore 6.000, una más y va a ser cero, no va a haber ventaja, el equipo de OG comienza a sudar la gota gorda, porque ese Axe no tiene el buyback, está a 40 segundos para aparecer, y sigue avanzando ese Enigma, necesita urgentemente el Refresher Ors, y si quiere seguir trabajando, Pacan que también comienza a avanzar, la beca en 14 segundos de cooldown, está buscando el Atoll Kuras, pero aún sigue vivo, a unos 2, 3 ceros, 2 ceros nada más del equipo de OG, a ver si lo logra en el Savage Roar, va a alargar un poquito el push, donde está el resto del equipo de Navi, donde está el Empower encima de Pacan, tiene que trabajar en el C de Barracas, comienzan a trabajar en el mismo, a 20 segundos el Axe, a 30 segundos Ana, el Walrus push que llega, quieren controlarlo, cuidado, Dendy salta, pone presión, el Geomagnetic Grip para sacar fuera de rango de presión, al Spirit y Ver, ocupan el Shrine, el C de Barracas comienza a caer en la línea de medio, y lo está logrando el equipo de Navi, tomando un C de Barracas, y creo que esto es suficiente, creo que esto y nos retiramos, vámonos, la ventaja es solamente de 2.000 de Network, ahora de más de 20.000, casi 30.000 de Network, a 2.000 de Network en 3 peleas clave, el equipo de Navi hace sudar en sus partidas, Dios mío. Es que realmente está así como que de imparto esta parte, a pesar de que está así estática, es que se están buscando el ángulo, y Bieber va a terminar cayendo, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, toma, perra! ¿Cómo la termina matando? ¡Tremendo! A Chong le mete en la decapita literal, el Tornado nuevamente por parte del invoker, Ana sigue molestando, y es un héroe menos para el equipo de Navi, cuidado con eso. ¡Oh, Dios mío! Mira el Spirit, ver cómo comienza a castigar el Tornado, que también lo va a hacer, mira el Zostra, cuidado el Troll, cuidado, ¿qué hace? ¿Qué hace General? ¿Qué hace? El Rolling Baller que conecta, el EMP también, de Filiplast, perdón, se comienza a retirar el Troll, le están mermando bastante el HP, y van a encontrar la apertura, cuidado, van a encontrar el Magnus, el Magnus, no, el Magnus, no, el Magnus, ¿dónde está el Enigma? ¿dónde está el Enigma? La BKB nuevamente forzada, y va a intentar y sobrelerlo a Spirit, ay Dios, están bailando realmente, jugando muy seguro el equipo de OG, y ya han quemado recursos importantes, intenta con el skill, no encuentra a la Nenpro, que inmediatamente la Link Spirit, pueden seguir asediándoles, que así lo decía, otra vez el Shivas Gar, que llega, buscando el ángulo, la BKB se compromete, falla, porque si no voy yo, no va nadie, dice, y el Enigma no puede saltar, ¿dónde está el Enigma? para colgar el Black Hole, el Rey de Ander Street, verle Vita a la daga, y posiblemente lo que hacía, mira, mira la cadena, mira el Rackley, se tiene que comprar, y esto posiblemente, es todo para el equipo de NAV, el Light Wall se mantiene, llega también el Meteoro, cuidado, sigue trabajando, Pykar está totalmente desprecabida, ahí está solo contra todo mundo, los War Rooks que termina llegando, el Sonstra también, es un doble kill para Ana, y el Enigma donde llega, se compra Pykar, pone el Black Hole, ha caído por tu vida, por amor de Dios, General, prendes la BKB, y no haces nada, el Tornado que vuela, y esto es todo para el equipo de NAV, y porque el Yerax va a hacer el siguiente, el Manning es colocado, Ana que sigue trabajando, llega la Lager, y cuidado, el Tornado comienza a caer, el Spirit Iber se encarga de esto, y el equipo de NAV no puede hacer absolutamente nada, ya allá afuera, el Tornado con entra, la Crystal Mane posiblemente termine cayendo, Iber queda con lo poco de vida que le queda, el Deus termina muriendo, Dendy también, el GG vuelve descantado, y el equipo de OG termina tomando la victoria, con un contundente 2 a 0. y el token se dice, y la última parte de la victoria, Gracias por ver el video.